Con una gran presentación de Donovan Carrillo, quien encendió el ambiente de los asistentes, quedó formalmente inaugurada la pista de hielo del Parque Morelos. Luego de la polémica de los retrasos en la apertura del principal atractivo de las fiestas decembrinas, este martes fue formalmente inaugurada con la presencia de autoridades municipales y el patinador olímpico Donovan Carrillo, quien agradeció la invitación a este evento. Como en todo un torneo profesional, Donovan presentó una rutina musicalizada con música navideña, lo cual fue ovacionado por el público asistente, quien hizo filas por varias horas para ver este espectáculo. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.